La agrupación musical Llama Viva reunió a unos 15 artistas para celebrar sus 50 años de fundación. Con su público en el Teatro Nacional Rubén Darío, interpretaron muchos temas tanto en inglés como en español. Llama Viva logró obtener mucha influencia de bandas internacionales como los Beatles. En la década de los 70 y durante estos 50 años de trayectoria, se han dedicado a cantar música de rock y funk. ¡Felicidades Llama Viva! ¡Un aplauso para la llama! Estamos muy emocionados por la respuesta del pueblo nicaragüense. Para los artistas esto es muy importante porque es lo que mide el esfuerzo y el trabajo que se viene desarrollando durante todos estos años. Esta agrupación musical nicaragüense en estos 50 años ha servido como una escuela para muchas generaciones que han pasado por Llama Viva. Queremos también seguir siendo inspiración de jóvenes. Queremos demostrar el talento que logramos tener con disciplina, con dedicación y esfuerzo. Durante esta presentación los asistentes disfrutaron de un espacio musical denominado Santana y Nicaragua 73, con un total repertorio de unas 16 canciones inéditas del guitarrista mexicano. Que es lo mejor de Santana cuando estuvo en Nicaragua y que los clientes, nuestros amigos, en todas las comarcas, en los pueblos, cuando Llama Viva toca Santana se emocionan y lo gozan. ¿Sabías que para el año 1975 la banda se llamaba Agua Viva? Pero los encargados del grupo decidieron ponerle Llama Viva y esta fue la razón. Entonces sí, el grupo empezó como Agua Viva, pero cuando graban en 1975 en Dicesa, en San Salvador, la compañía discográfica que iba a promoverlos tenía un grupo cristiano español en su línea que ya se llamaba Agua Viva. Entonces en esa trayectoria ellos tienen que cambiar para lanzar el disco a Llama Viva. Con imágenes de Justin Morales, este es un reporte de Antenor Peña Solano para Crónica TN8.